y hola sí que tal sean bienvenidos a un nuevo tutorial si a un excelente aporte informático porque sin duda le estamos dando últimamente la continuidad a toda clase de tutoriales para dispositivos ios y en esta ocasión les traigo un magnífico gestor de archivos poder transferir poder prácticamente pasar todas tus fotos todas tus imágenes de tu iphone a la pc ahí con windows 11 o viceversa realizarlo de una manera totalmente rápida totalmente sencilla con un par de clics y de qué programa estoy hablando estoy hablando nada más y nada menos que detener y carfon que justamente es el mejor gestor de archivos prácticamente puede realizar desde transferir eliminar añadir archivos también funcionarlos también llevar a cabo ahí la reparación también llevar a cabo hay una restauración así es que puedes realizar un sinfín de funciones con este magnífico programa que te voy a estar dejando ya sabes dónde abajo ahí en la descripción y bueno justamente vamos a irnos de grano porque aquí lo tengo y vamos allá porque vamos a abrir lo que es el programa y hay que sacar que como he dicho este programa se centra en transferir prácticamente todo de tu dispositivo y bueno de hecho aquí me destaca que la información del dispositivo a cabo el espacio restante acá ya podría apagar el dispositivo reiniciarlo oa y actualizar el dispositivo acá tenemos algunas opciones de administración del dispositivo llámese desde fotos músicas contactos las ads y bueno tenemos aquí el gestor que si le damos clic acá voy a estar censurando esta parte porque ya saben son imágenes completamente privadas pero tenemos acá la previsualización de cada uno de estos que son las imágenes así es que podemos darle un doble clic y estaría observando que ahí se abre la previsualización y bueno por ejemplo ahí estaremos observando que puedo observar la previsualización sin una clase de dificultad le puedo dar inclusive clic acá a una imagen le puedo dar clic acá en exportar y de hecho puedo darle clic ahí para que de esta manera observemos que en efecto ahí estaría lo que es la imagen de esta pues esta miniatura que tal cual la he exportado ahí de lo que es directamente desde el iphone a la pc sin ninguna clase de problemas y también puedo seleccionar un archivo de exportación y hecho también puedo seleccionar lo que es un archivo y bueno ahí me destaca que necesito tener descargado desde el dispositivo lo que es la aplicación de y care que justamente y carefón que en efecto es la aplicación que la abrimos de inmediato y ya no se saca que ya podemos llevar a cabo la exportación exitosa así es que estén observando que ahí lo tendría y bueno tenemos acá ahí por ejemplo audios acá pero si queremos exportar lo que es toda la música todas las pistas tonos los podcast ahí los vídeos vídeos musicales vídeos caseros los contactos justamente también ahí las aplicaciones si queremos también llevar a cabo ahí desinstalar la instalarla también lo podemos realizar ahí por ejemplo libros también podemos realizar los marcadores así es que como he hecho un programa sensacional que lo podemos acá llevar a cabo para la gestión de nuestro dispositivo pero pues sobre todo centrado a las imágenes porque podemos llevar a cabo como he hecho la exportación o la eliminación ahí podríamos seleccionar le podemos dar clic ahí en eliminar se abre lo que se programa ahí debemos eliminar en el dispositivo se elimina por completo o podemos llevar a cabo mucho la exportación y de esta manera ya justamente tendríamos acá vamos a seleccionar por ejemplo ahí en documentos y lo observemos le podemos dar clic acá abre lo que es documentos y de igual manera ahí tendríamos lo que es esta imagen así es que se ha completamente exportado así es que pues mira por ejemplo tenemos acá a otras opciones como por ejemplo acá un respaldo restauración que yo tengo para varios dispositivos que en efecto puedo ver acá lo que es la carpeta de restauración puedo analizar lo que es la copia de seguridad en tanto ahí por ejemplo a contactos mensajes historial notas calendarios recordatorios las imágenes obviamente los vídeos así es que puedo tener un acceso más rápido a los respaldos y de hecho ahí tendríamos poder visualizar lo que es el respaldo los mensajes hay prácticamente todo el historial las notas las imágenes nuevamente poder ahí previsualizar ahí tendríamos todo absolutamente todo el acceso a este respaldo más herramientas también podríamos observar que tenemos más herramientas de recuperación así es que como he dicho es un magnífico programa y en el inicio rápido destacar que podemos llevar a cabo esto del dispositivo itunes un escaneo que está completo hay por ejemplo de itunes a dispositivos que también podemos llevar a cabo la exportación y un clic para exportar las fotos a la pc sin ninguna clase de dificultad que es prácticamente lo que hemos hecho en esta parte así es que digo manera con solo clic podemos llevar a cabo la exportación de manera completamente rápida y bueno finalmente yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nada recuerda como siempre que te voy a estar dejando toda clase pues te aportes informáticos y los enlaces abajo descripción y en el comentario fijado master productos fuera peace out